Unas papitas güey, se me antojaron unos cerotitos amarillos, cerotitos amarillos, cerotitos amarillos, es una total sorpresa todo lo que te puedes encontrar aquí, mira, lasaña, seguramente se va a ver así, ni de pedo, ¿qué? ¿estás pensando lo mismo que yo? Pues si también se me antojaron lasañas, no, vato, hay que enchular esta comida, ¿enchular? Entonces, ¿por cuál nos decidimos, compadre? Pues yo creo que las tortitas del Jack and Ray, la mayoría de la gente las ha probado, hay Greta Integral, estas de que no sé de qué chaleados son, pero son más ricas, ¿es la normal? ¿es las zonas originales de Jack and Ray? Pan árabe, a enchularlas, se ha dicho. La neta, la neta, yo opino, güey, que debemos de súper enchular todos los productos que compramos, y no nada más quedarnos en una tienda, o sea, ir a un chingo de tiendas diferentes, ¿no? Pero, ¿estás de acuerdo que tenemos un sinfín de posibilidades? Digo, yo creo que es la parte más tentadora de este show. ¿Jalas? Ya pica bien la barra, vamos a darle. Ya estamos en el proceso de ver cómo la vamos a enchular, y mi compadre Mike ya tiene una idea. Y si armamos un mix, y le ponemos de otra cosa, pues vamos a escoger varios sabores, o tal, las que nos usemos, o las ponemos de side. O dato. ¿Qué quieres? ¿Chips? Bueno, Marcel. No se diga más, vamos por las moradas. Eh, pero hay que pensar en los precios, ¿no? ¿Cuándo has visto que andan escatimando en los programas de Enchúlame la Máquina y esas cosas? Sí, tienes razón, no hay que escatimar. En algún momento pensé que le ibas a poner de hot cakes. No soy tan fuerte. Si vas a empanizar, hay que comprar aceite. ¿Pero hay que comprar el más barato? ¿Cuál es? ¿Cuál es el más gueto? 19 pesos, Economax. Cierto. Patrocineros. Economax, deberías de estarte mochando en estos precisos instantes. Eh, ahorita se nos van a quedar viendo raro los cajeros, güey, cuando vayamos a pagar eso. A lo mejor por tu playera, güey. ¿Pero mi playera qué? No hice nada extraño. ¿Qué me ha dado contigo, Miguel Ángel? Hay que ir por queso, marido. Sí, es porque nunca es suficiente queso. Esto es gueto aquí en Escobacha, donde andamos. ¿Qué es esto? Un quesito amarillo que ya lo tiene, Mikey. La tengo fea a este, güey. ¿Tú crees? El que sé que ya lo tiene es el Lala. Este. Y... ¿Le damos uno? Sí, con uno ahí. Seguro uno. ¿Podemos llevar dos para que me dejes para el ocho de mañana? Le damos manchero. Cámbalo, cámbalo, cámbalo. No nos falles. Este morro. Bueno, Mike. ¿Ya está todo? Hasta aquí yo creo que estoy. Creo que algo bueno podremos sacar de estas cosas. ¿Qué? Pues no sé, ya me estoy preocupando porque ya estoy a esta noche, güey. Comer obeso en la noche, güey. Es un riesgo muy difícil del cual correr. Pues bueno. Ya que enrae, tú serás el primero. Torta tradicional. Empecemos por las instrucciones. Fíjate, dice prepáralos en tres minutos. ¿Pero tú crees que se van a ver como eso? ¿Lo puedes mostrar? Tú crees. En la vida, güey. Modo de preparación. Dice descongelar en el microondas un minuto por pieza. Ok. Por cada pieza trae seis. ¿Estás de acuerdo que en ese preciso momento el pan se empieza a aguadar un poco? Sí, es lo que dice aquí. Dice o temperatura ambiente por 20 minutos. Y si lo queremos crujiente, sartén o comal, un minuto de cada lado o a... Puedo hasta obtener la textura deseada. Yo creo que en el sartén, la básica, ¿no? Digo, no dice temperatura, pero supongo que es el fuego alto. Sí, sí, puede decir que sí. Vamos a hacer una. Y luego la toñamos. Quiero ver qué nos depara el destino. Ah, perdón. Sí, por favor. Abre. ¡Fuck that shit, güey! ¿Qué? Son bocadines. A ver, dame unos... Son gorditas, vaya tonta, este pedo, güey. A ver, a ver, si viene partido ya. A ver, a ver. Ahí está mi clase para bajar la fecha. Qué cosas tan... Horrible. Horripilante es esto. Sí, sí están los panecitos aquí en versión miniatura. Trae unos ligeros, unas ligeras tonalidades amarillas. ¿Crees que las podamos enchular? Podemos hacer todo lo posible por ver qué podemos hacer con estas cosas. Vamos a darle, ¿no? Ya las sacamos, ya están completamente descongeladas, como pueden ver. Tal cual y salió de la bolsita. Date. Entonces decía, un minuto por lado, según ellos. Vamos a ponerlo por el lado de la carnita. Iniciando. Un minuto y le dimos prórroga. Y ya agarró ese color, ese doradito que a todos nos gusta en las tortillas de mamá. Listo. Exactamente se acaba de cumplir en el segundo minuto. Y es hora de gustar. ¿Tú crees? Me da mucha confianza. ¿Quieres probarlo así, Chopper? ¿Trabe? No, está frío. A ver, eso de aquí yo lo voy a probar. ¿Cuál es el agua, está frío, güey? Ya, creo que es hora de tunearlo. Hay que tunear. Voy a vaciar primero todo el aceite en nuestra feridora. ¡Chingo el aceite! ¡Y desmadre! Qué agüita, sí, mancho. Se me hace que se van a ir los cuatro litros, güey. Directo a la arteria. ¿Quién carajos se abrió las papas? Voy a hacer un mix de Doritos Nacho y Chips sabor fuego limón. No la vayas a cagar y sacar todos los pinchos. No, tengo... ¡Ey, güey! Tengo una maestría. Geto. Geto. Estamos en el geto acá en Napoleón, África. ¿Dónde vives? Sanecor Ranch. Sanecor Ranch de los Gangsta Nigalión. ¿Ya quedó este cotorreo? No, 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 no. Para crear un dip super sexy, vamos a agregar unas suculentas rebanadas de queso amarela americano. Me parece perfecto, joven. Muy bien, vamos a darle. A ver, ¿cómo me dicen que este queso no es de la tienda? Ahí va, ahí va. Bueno, ahora sí, es tiempo de freír. Hacerle suerte un poquito de bebida. En tres, dos, uno. ¡Dip, bro! Ok, Mike. Ya tenemos aquí... Cuéntanos. ¿Chili? ¿Lo que le damos es agregarle un poco de chili? Hot chili, motherfucking nigga, bitch. ¿Tienes otro yo de Asia? ¿Con plástico eso? ¿Por qué nos falló? ¡Date, date! Tengo miedo de que pueda saber esto, pero veamos. Es que hace una experiencia religiosa. No, no es cierto. Cambió demasiado y este chili le da un toque sensualón, así cremosón. Tanto que le voy por la segunda mordida de paro cardíaco. La consistencia de esta super mega pieza es como si fuera una pechuga de pollo, una cosa así. El empanizado quedó soberbio. Voy a proceder a untarle un poco de chili. Bueno, banda, la verdad, el producto no estaba tan bueno en su estado natural. En su estado natural. Pero... La verdad, enchularlo fue todo un reto, pero... Pues creo que mejoró, mejoró muy bien. Sí. Solo nuestra elección con el queso por ser pobres. Por cobardear. No hay que cobardear. ¿Cuándo has visto un rapero escatimando de sus joyas? Flavor Flav. Flavor Flav, Tyler Lundgrens, de Waldox. En el siguiente capítulo deberíamos ir a Waldox a enchular algo. ¿Qué? ¿Waldos no ven acá a enchular o sí? Galletas de dólar. Galletas de... Con nieve, galletas. Pues bueno, yo creo que este pequeño bocadín del Jack and Rhyme, cobarde, quedó enchulado. Pues bueno, bueno, si les gustó el video denle like, comparten y suscribanse al canal para hacer esto una comida más grande. Esto es Enchúlame la Fast Food. Nos vemos a la próxima. Joto se la tuvo cómelo. ¡Hotos no ten烤! ¡Hotos no ten烤! ¡Hotos no ten烤! ¡Suscríbete al canal!